Una emergencia a consecuencia de una fuga de gas se registró en un preescolar del barrio de Analco, en la capital poblana. Elementos de tránsito y policía municipal, así como bomberos del Estado y personal de protección civil, acudieron a la calle 10 Sur, entre las avenidas 5 y 3 Oriente, debido a que hubo varios reportes al número de emergencias 911, ya que se percibía un fuerte olor a gas. Al llegar al sitio confirmaron el olor a mercaptano en el ambiente y prosiguieron a indagar de dónde provenía. Una vez que supieron que el gas escapaba de la institución educativa, dieron inicio a los trabajos para reducir cualquier grado de explosividad. Los empleados del lugar, que acudieron al enterarse de la emergencia, coadyuvaron con las autoridades para mitigar el riesgo. Una vez que la fuga de hidrocarburo fue controlada, se realizaron las inspecciones correspondientes para descartar cualquier peligro.